No comiences a besar porque así empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Y primero piden más, otros que siguen atrás Y siempre es porque pierdes la cabeza No se puede rehusar a dar un beso Llega la nena morada o pierde el sexo Y me dice con fervor, pide a mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cerezas Deja beber en tu boca, miles de amores y de eterneza Deja alivar en tus labios, el dulce jugo de la cereza Y esos son mi alegría Ay vida mía, son mi dulce No comiences a besar porque así empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Y primero piden más, otros que siguen atrás Y ni fuentes porque pierdes la cabeza No se puede rehusar a dar un beso Llega la nena morada o pierde el sexo Y me dice con fervor, pide a mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cerezas Deja beber en tu boca, miles de amores y de eterneza Deja alivar en tus labios, el dulce jugo de la cereza Y esos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión Deja beber en tus labios, el dulce jugo de la cereza